Hola amigos, ya llegué a la cima. Este es el único lago en Suiza que está en la cima de los Alpes. Miren qué maravilla, qué maravilla la naturaleza. Y el agua, el reflejo, las plantitas, qué maravilla todo acá, los Alpes suizos. Después de seis horas he llegado acá a la cima. Miren los glaciales tan bonitos. Y bueno, saludos amigos desde los Alpes suizos y de la cima de la montaña. Chao, chao.